El territorio era extenso, limitaba con la montaña y lentamente se desvanecía en el mar. Tenía la forma de un valle. Los habitantes del Choapa no usaban un gentilicio común. Se hablaba de vileños, salamanquinas y yapelinos, canelinas. Se cuenta que vivían de la agricultura, la pesca, la minería y también observaban como el viento se transformaba en algo diferente. Es posible que tuvieran una visión de mundo determinada por su entorno natural. Quizás el origen de esta cultura, enclavada geográficamente en la cintura de Chile, no esté claro. Como si hubieran caído producto de un asteroide, miles de piedras estaban esparcidas hasta los jardines de las casas. Hay pruebas de que sus habitantes lucharon por años para entender el significado de estas, sin llegar a descifrarlo. La provincia mostraba signos evidentes de un sedentarismo consolidado. La vida nómade estaba en franca extinción, quedaban solo unos pocos transhumantes acompañados de sus animales. La mayoría vivía en ciudades donde se organizaba la población. Creían en el progreso como idea, inventando caminos para llegar a lugares más remotos. Alrededor del 2015 fueron estremecidos por un gran sismo. Los vestigios quedaron. Nadie quería enterrar el pasado del todo. Era posible reconstruir, soñar de nuevo, volver a empezar. Una crónica de fines del 2017 indica que se hacían representaciones llamadas censos, que por alguna razón no daban cuenta de toda la realidad. Más bien eran esfuerzos modestos para entenderla. La realidad tenía otras maneras de expresarse. Los archivos de la época, fotos, imágenes, registros variados de la tecnología de ese entonces, permiten adivinar una cierta identidad. Nombraban las cosas con toda libertad. Hablaban con un cierto acento. No, no. Yo no nací en la hierba. Nací en el mar. Se complementa el río con el mar. Allá hay más vida. Todavía suben los peces, las lisas, pejerreyes. No le temían a los tiempos que se cruzan. Tenían formas de vida no tan lineales. Más bien llenas de bifurcaciones o espacios para recordar. Cuidaban sus recuerdos. Entendían que no se puede ser feliz si no se ama el lugar que se habita. Asumían que vivir en ese lugar era algo especial. Estaban inmersos en bellos misterios que procesaban en el silencio. ¿Por qué se asentaron en esta zona? ¿Por qué la vida era mejor acá que en cualquier otra parte? Los científicos de aquel entonces no tenían respuestas. Rodeados por un paisaje que recorrieron metro a metro, fueron acumulando experiencias. Amaron sus tierras, sus aguas, su cielo. Pero de pronto, algo pasó. Se habían juntado miles de historias. La memoria de cada uno de los habitantes no fue capaz de guardar todo lo que habían vivido. Había llegado el momento de revelar lo que conservaron por mucho tiempo. Compartieron los cuentos. Surgieron relatos de distinta naturaleza. Íntimos. Familiares. Míticos. Románticos. Fantásticos. Nada fue como antes. Los habitantes se emocionaron al verse reflejados. Sintieron el orgullo de vivir en un valle alucinante, único. Música Música ¿Le cuento una historia? No sé si es muy rápido, me cuenta. Cuando el río suena, piedras traen. Lindo, lindo mi valle. No me iría de acá nunca. Esto es un misterio. Le cuento una historia? En lo que se cuenta. La vida es difícil, pero linda siempre se mentira, pero es estarla. Gracias por ver el video.